Les contamos que Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana y Daniel Novoa Asín de la Alianza Acción Democrática Nacional pasaron a la segunda vuelta electoral tras los comicios anticipados del pasado 20 de agosto. En este sentido, es la segunda vez en 17 años que el correísmo se enfrenta a un Novoa en un balotaje presidencial. Para analizar esta coyuntura política y electoral, les damos paso a nuestra entrevista con Leonardo Magaláez, doctor en comunicación y CEO de la consultora brasileña de IPSE. Muy buen día, Leonardo. Un gusto tenerlo aquí en U Noticias. Le saluda Javier Méndez. Muy buenos días, Javier. Un gusto hablar contigo y con Paul Diense. Muchas gracias también, Leonardo. Cuéntenos, ¿cuál es el panorama político que se espera en este balotaje entre Luisa González y Daniel Novoa el próximo 15 de octubre? Lo escuchamos. Pues mira, Javier, yo veo una cobertura mediática bastante distinta entre lo que se habla a nivel internacional y la cobertura ecuatoriana. Bueno, veo en buena parte de los medios de Ecuador, pues, cierto entusiasmo en relación a la participación de Daniel Novoa en esta segunda vuelta, con un tono como si yo hubiese ganado. Algunos analistas también diciendo que, bueno, pues el coreísmo tiene ese voto duro de 30% y en la segunda vuelta pierde. Pero hay que recordar que ese movimiento político, en primer lugar, el más grande del país, que lleva casi 20 años en una posición muy destacada en el poder, ¿no? Tuvo dos legislaturas, luego logró poner un sucesor, luego se separaron. En la elección siguiente, en 2021, llegó en segunda vuelta, llegó en primer lugar en la primera vuelta, luego llegó a la segunda vuelta, por supuesto, perdió. Y ahora nuevamente está en la segunda vuelta y tiene mayoría de nuevo en, bueno, es una de las minorías, son todas minorías, pero tiene la bancada más grande de la Asamblea Nacional. No hay que olvidarse que es un movimiento que tiene mucha experiencia en campañas, tiene una capacidad, una capilaridad territorial muy grande y el resultado de las elecciones legislativas lo comprobaron. Luisa González, pese a que su equipo invirtió en una campaña, en mi opinión, hasta cierto punto errónea, en dar demasiada centralidad a la figura de Correa, como si eso por sí solo fuera un argumento electoral para el momento que el país está viviendo. Es una política con cierta experiencia, una mujer con carácter, una mujer con experiencia también de gestión, cuenta con un equipo también de la Revolución Ciudadana con bastante experiencia, tiene en el historial del pasado con buenos resultados, reconocidos a nivel internacional, no solamente por la izquierda, sino también por analistas de centro, algunos incluso de derecha. Y Daniel Dobó, pese a hacer una novedad, tiene en su favor el hecho de representar una cara nueva, por supuesto, pero por otro lado, si los correístas son muy atacables por varias cuestiones muy polémicas del pasado, supuestos términos de corrupción que involucraron miembros de los gobiernos pasados, por otro lado, también Daniel Dobó es bastante atacable, aunque eso no se haya tratado tanto. Por ejemplo, con su viaje a Rusia, es acusable de haber utilizado su mandato de diputado para vender productos de su familia a Rusia, que era algo que ya hacía como actividad económica. Y también es impotencial para la segunda vuelta, le puede hacer mucho daño también los conflictos que tiene con su exesposa Gabriela. Eso se puede explorar bastante en la campaña y le puede de alguna manera quitar cierto aire de novedad o de superioridad moral. Luego, claro, hay desafíos que la Revolución Ciudadana va a tener que enfrentarse en esta campaña porque ya no va a poder utilizar del todo, o sea, no va a tener sentido para la opinión pública utilizar la dicotomía izquierda-derecha necesariamente, porque muy hábilmente Daniel Dobó está tratando de posicionarse en un aspecto político de centro-izquierda, al contrario de lo que muchos analistas están tratando de hacer. Sí, Leonardo, pero hablamos de supuestos actos de corrupción, del correísmo, pero recordemos que el expresidente Rafael Correa está sentenciado justamente por corrupción, precisamente por corrupción. Incluso lo mencionan como prófugo de la justicia porque no se ha presentado para él mismo. Y por otro lado, también hablamos de moral, pero precisamente de moral de Daniel Novoa cuando el correísmo tiene algunas cuentas pendientes con la justicia. Eso por un lado. También, Leonardo, hasta ahora ningún candidato presidencial ha logrado superar la votación que alcanzó en segunda vuelta hace ya algunos años, Jaime Roldós Aguilera. Eso fue en el año 1978. Este candidato obtuvo el 68.5% de los votos en la contienda contra Sixto Durán Ballén. Ahora, Rafael Correa ha logrado ganar dos elecciones. Es verdad, en primera vuelta con votaciones superiores al 50%, lo que se convirtió en otro hito en el periodo desde el regreso a la democracia. Pero sus sucesores, hemos visto el análisis, la han tenido muy cuesta arriba. Primera vuelta, Rafael Correa, 2013, 57.17%. Luego, primera vuelta en el 2017, ya con Lenín Moreno, 39.36%. Luego, primera vuelta en el 2021 con Andrés Arauz, 32.72%. Y ahora, en esta primera vuelta, 2023, con Luisa González, 33.31%. De ese 30 y poco, no sube ni baja el correísmo, Leonardo. Vea, Javier, mi argumento, hablando desde el punto de vista de la opinión pública, ¿no?, desde mis preferencias personales, es que si el correísmo tiene un camino a cuesta arriba, Daniel Doboa también lo tiene, por varias razones, ¿no? Y más aún porque tiene una votación menor, es menos conocido, y no tiene un historial que demostrar para convencer al electorado que tiene algo que aportar. Más allá de ideas y principios generales del plan de gobierno que viene presentando desde el principio, y que solamente ahora, en los últimos días, tiene más visibilidad, creo que su camino es más difícil. Ese es mi argumento, ¿no? Su camino, pues, arriba es mucho más difícil, ¿no? Y la cuestión de los escándalos de corrupción, vemos en otras elecciones que líderes tan populares, si salen dañados de procesos de corrupción como los que se enfrentan Rafael Correa, ¿no? Hay varias opiniones de juristas, ¿no?, tanto nacionales como internacionales, diciendo que hay, pues, una operación de la OFER, y de hecho ocurrió también en Argentina y en Brasil, ¿no? Yo no entro en ese mérito, pero, electoramente hablando, esta cuestión puede no ser tan relevante en ese momento. Correcto. Y recordemos que el candidato no es Rafael Correa, aunque el equipo de campaña de Luisa trata de ponerle en todas las piezas lo que, en mi opinión, es un error. Bueno, sobre todo porque en las encuestas, tanto de ahora como también de 2021, se observaba muy claramente, pues, yo trabajo con encuestas y se notaba que, pues, se veía, ¿no?, en los datos que en la costa las personas son más coliristas y el anticorrismo en la sierra es mucho más grande. Ahora, Leonardo. Entonces, hay que hacer una, ellos deberían hacer una estrategia diferenciada a nivel electoral. Y excelente planteamiento, Leonardo. Ahora, usted ha mencionado que la fuerza política más grande de este país es la Revolución Ciudadana, pero vemos las cifras actuales con cierre hace una hora, siete horas y veinticinco minutos del CNE para las elecciones generales para presidente, el 33.63% para Luisa González de la Revolución Ciudadana. En segunda posición, Daniel Novoa, así con el 23.43%. Y en tercera casilla, el 16.44% le pertenece a Cristian Zurita, que reemplazó al asesinado Fernando Villavicencio. Pero ya en una cuarta casilla está Jan Topic con el 14.66%, que justamente hace pocas horas, hace pocos días, ya mencionó de que su apoyo será para Daniel Novoa. Entonces, en este sentido, estamos hablando que el correísmo no es la primera fuerza política, o sino por una mínima diferencia, Leonardo. Si los cálculos de suma de votos de candidatos de primera vuelta que se alían y luego la segunda fueran automáticos para calcular el resultado de la segunda vuelta, no tendríamos, por ejemplo, en todo el mundo, no solamente en el Ecuador, segundas vueltas tan emocionantes e inesperadas. Y resultados muchas veces difíciles de predecir. La transferencia de votos no es un fenómeno fácil de entender. No es tan automático. No se puede sumar los votos de los que no son correístas, como si los electores usaran los mismos argumentos que sus candidatos para votar en la segunda vuelta. Y cuando hablo de fuerza política, más o menos desde el país, hay que llevar en cuenta una situación que se ha mantenido relativamente estable. Pero con el 30 y poco por ciento, Leonardo, como estamos viendo. En casi 20 años. Por ejemplo, lo que ocurre en una elección no es algo estable. Miremos, por ejemplo, el caso de Yacu Pérez, la diferencia que tuvo de votos entre 2021 y esta elección. No, no es una situación estable. Sin embargo, la situación del correísmo sí es estable. Por eso digo que el camino de Daniel Doboa es mucho más puesta arriba que el camino de los correístas. Yo no daría por hecho que Daniel Doboa vaya a ganar como se está cubriendo en muchos medios de comunicación en Ecuador. Pero, Leonardo, el electorado de Jan Topic ha dicho que va a apoyar a Daniel Doboa. Luego entendemos que Cristian Zurita, que fue la segunda o la tercera fuerza política más votada en este país, lógicamente no va a apoyar a la Revolución Ciudadana. ¿No lo ve ganador a Daniel Doboa todavía, aún así? No, 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 no lo veo ganador. Y creo que ningún analista serio debería decir que un candidato es ganador antes de que ocurra la segunda vuelta en octubre. Todavía falta mucho, hay mucha campaña que hacer. Probablemente los candidatos se van a atacar bastante. No lo sabemos, no sabemos qué tono van a adoptar porque creo que hay un consenso en que la campaña tóxica que se hizo en la primera vuelta dañó a los candidatos, a todos los candidatos, menos a Daniel. Leonardo, ahora, Rafael Correa lo vemos. Y cómo eso va a adoptar y cómo eso va a tener resultado en la intención de voto de las próximas encuestas. Leonardo. Pero lo veo un poco temerario. Pero él no me escucha, el invitado. Leonardo, ¿me escucha? Leonardo, ¿me escucha? Y luego vemos a Rafael Correa peleándose por todas las redes sociales. No ha tenido la grandeza quizás de reunir fuerzas y dejar ser a la candidata Luisa González. Luego también vemos a Andrés Arauz, que ha sido mucho más rezagado en la imagen de la Revolución Ciudadana. Pero necesita aliados también el correísmo. ¿Cuáles van a ser entonces para esta segunda vuelta electoral? Sí, mira, comentando la primera parte de lo que dijiste, efectivamente es un grandísimo error estratégico, ¿no? Rafael Correa es en la Revolución Ciudadana el gran elector, porque él por sí solo aglutina muchos votos, pero también supone un grande límite como liderazgo para el movimiento, ¿no? Creo que el movimiento tiene que evolucionar, tiene que emplear, por ejemplo, sistemas de democracia interna como primarias, o como ocurren en las PASO en Argentina, tiene que de alguna manera dar más autonomía a sus candidatos, ¿no? Y eso, en fin, lo veremos, ¿no? Ellos tienen la lección del 2021, ¿no? Si aprendieron la lección, van a hacer una segunda vuelta diferente esta vez, ¿no? Bueno, tengo entendido que, por lo menos por las piezas publicitarias que estoy viendo, que algo en la línea va a cambiar, ¿no? En la línea por lo menos comunicacional. Ahora, en términos de alianzas, también ahí hay un problema, en mi opinión, para ellos, porque si ellos no dan señales de querer hacer un frente amplio para poder gobernar el país, y si ganan, ¿no? Automáticamente, pues, tiran en los brazos de su adversario, Daniel Novoa, todos los demás actores políticos. Bien, Leonardo. Y ese sentido, ante la opinión pública, van a dar la idea de que este frente amplio lo hace su adversario y ellos están aislados, ¿no? Pero, a nivel de alianzas, en la práctica, en la realidad, creo que sí son posibles algunas alianzas, sobre todo con diputados que vencieron y que van a ser severamente poco fieles a sus partidos, a sus movimientos, y también yo no descarto algunas alianzas también con algunos partidos importantes, ¿no? Recordemos que a principio, luego, inmediatamente después de la elección de 2021, hubo un movimiento de posible alianza entre PSC y Revolución Ciudadana, que luego no se dio, por lo cual sí hay, digamos, abertura para hacer ciertas alianzas en pro de algunos objetivos en común. Leonardo, muchísimas gracias por la entrevista. Da la invitación a una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Un gusto. Muchas gracias a Leonardo Magaláez, doctor en comunicación, CEO de la consultora brasileña IPSE, además de consultor político.